Gracias al padre Ricardo y a todos sus voluntarios, muchísima gente come de caliente cada día, por lo que nos parece deplorable y del todo injustificable la retirada de gran parte de la escasa subvención municipal que reciben. Los que venían a rescatar personas ahora se demuestra que dejan en la estacada a la gente que más lo necesita.